Para defender los derechos de los consumidores que utilizan servicios de call center, la Comisión Sexta aprobó en primer debate una iniciativa que obliga a estas empresas a cumplir con las normas de respeto, suministrar información oportuna y facilitar los trámites o quejas que presenten los usuarios. Los servicios de call center y contact center se utilizan en las áreas de salud, financiera, negocios, turismo, entre otras, para ofrecer productos y servicios o recibir requerimientos de los usuarios. Esta iniciativa quiere disminuir el número de quejas y que se mejore el servicio que prestan estas líneas telefónicas de servicio al cliente. El proyecto de ley busca que el usuario tenga una serie de situaciones que lo favorezcan o que por lo menos lo pongan en igualdad de condiciones de quien lo llama. Y lo que estipula este proyecto de ley ya se ha implementado en estos países y les paso a enumerar cuáles. Primero, que quien te llama lo haga en unos horarios, digamos, decentes para la vida y la tranquilidad del usuario. Horarios que están oscilando hasta las nueve de la noche, que no sean fines de semana. Segundo, que se identifique también esa llamada que diga desde dónde viene esa llamada, que no lo haga de números ocultos, porque también las personas quieren saber si realmente la llamada que están recibiendo es una llamada que corresponde a una empresa o no. También que se le brinde la opción cuando hay menús pregrabados o cuando hay muchos mecanismos de inteligencia artificial, se le dé la opción al usuario de entablar conversación con una persona y no con una máquina. El objetivo es buscar que la Superintendencia de Industria y Comercio facilite a los usuarios de call center realizar reclamaciones por abuso o mala atención en el servicio y que por encima de las ganancias empresariales esté el buen trato al usuario. ¡Gracias!